¡Sufre! ¡Sufre! Juanita Juanita Luz ¡Boteto! Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué ¿Por qué? ¡Boteto! ¡Boteto! Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más llamaba se fue de mi lado, no la vuelto a ver Porque la que más llamaba se fue de mi lado, no la vuelto a ver Para la familia López Ay, ay, voy a tener que beber Ay, 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 voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida la bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida la bella mujer Mira qué vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día Mira qué vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día ¿Quién pudiera tener la desgracia de ese hombre? Una vez como vino por dentro se grasa y eso fue el terror Nadie viene en este mundo y con la botella Pero aquellos que en ellos pusieron veneno Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito de cor, sirvió su consejo El rey del volante fue el rey de la nada, maldito de cor Y conmigo, mi gran gonzola y su marimorquesa En aquella cocina veía, por la caña ya me estaba tropezando De la goma, de la goma que tenía, recuerdo que en otra casa tu sobra estaba llamando De la goma, de la goma que tenía, recuerdo que en otra casa tu sobra estaba llamando Ay, era que estaba borrachito, borrachito, borrachito Julio, era que andaba borrachito, borrachito, borrachito César, era que andaba borrachito, borrachito, borrachito Diego, era que andaba borrachito, borrachito, borrachito Ay, era que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Ay, era que andaba borrachito Ay, era que andaba borrachito Bien borracho, bien borracho, bien borracho One, two, dame lo, dame lo, dame lo, dame lo, dame lo Para mi amigo del juvenil San Pedro, ahí también San Pedro, cariño San Pedro, San Luis San Pedro, San Luis San Pedro, San Luis Para Miguelito San Pedro, San Luis San Pedro, San Luis San Luis San Luis San Luis San Luis San Luis Oye, chiquitita, abórate de mí. Dice que Teresa no me quiere a 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 mí. Oye, Terecita, abórate de mí. Oye, taparrita, abórate de mí. Oye, chiquitita, abórate de mí. Oye, mamacita, abórate de mí. ¡Chiquita! ¡Y otra para! ¡Ey! Dice que Teresa no me quiere a mí. ¡Ey! ¡Ey! Báilame la sabecita, mírame si que me acosa a mí Que me come esa rosita, que me come la sabecita Y abre todos los brazos Báilame la sabecita, mírame si que me acosa a mí Que me come esa rosita, si la voy la sabecita Y abre todos los brazos ¡Venga, venidia! ¡Venga, venidia! ¡Con cariño! ¡Ah! ¡Para ti! Que siempre estás diciendo que soy muy poco para ti Que siempre estás diciendo que soy muy poco para ti Que mereces nada mucho más que yo Que no soy tu hijo de ti Que mereces nada mucho más que yo Que no soy tu hijo de ti Que siempre estás diciendo que soy muy poco para ti Que siempre estás diciendo que soy muy poco para ti ¡Venga, venidia! ¡Venga, venidia! Además la familia ¡Oye cómo suena! 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 ¡Oye! ¡Oye cómo suena! 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 ¡Oye! 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 Oye, yo te amo contigo, siempre a mi hijo, papi yo Hoy quiero dejar de amor Oye, yo te amo contigo, siempre a mi hijo, papi yo El amor está lindo, siempre a mi hijo, papi yo El amor está lindo, siempre a mi hijo, papi yo Ahora falta saber, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero El amor está lindo, siempre a mi hijo, papi yo Hoy quiero dejar de amor Échate conmigo Hoy quiero dejar de amor Míralo, ya pasado Estoy enamorado Recuerda de ti El amor está lindo, siempre a mi hijo, papi yo El amor está lindo, siempre a mi hijo, papi yo Ahora falta saber, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero El amor está lindo, siempre a mi hijo, papi yo Como te quiero ayudar Como te quiero ayudar Como te quiero ayudar Como te quiero ayudar M dasi Máis que nos mira Más que nos miras Llegó, siéntame como amigo, hoy quiero hablar de amor De la vida, mi vida lo ha pasado, le toque enamorado Enamorarme de ti, que el amor se sienta 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 Si Dios así lo permite, el otro año estaremos de regreso con todos ustedes Gracias, esperamos que hayan disfrutado de una noche muy especial Gracias al nuevo convite, a la Junta Directiva Gracias también al convite de Juvenil San Pedro Para podernos invitar, nos vamos a despedir con algo nacional A toda la Junta Directiva A nombre de mis compañeros Gracias, esperamos que hayan disfrutado de una noche muy especial